Guillermo Rosa sale de su ratonera para aclarar todo el desfalco. Acepta que sí robó, pero poquito. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones, amigos, en el apartado de todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No se les olvide que todos los días estamos publicando a un punto de las 11 de la noche, hora del Centro de México, mientras que también ya estamos estrenando nuevo horario en la mañana, 8 de la mañana, para que antes de que se vayan a trabajar, antes de que dejen a los chamacos en la escuela, ya vayan atentos, vayan enterándose de lo mejor del mundo del espectáculo. Así es, amigo, para que ya vayan bien llenos de chismecitos, íbamos dándole para que le demos ahí turbo. Y es que resulta ser, amigos, que ya salió el ratón de su ratonera, ya asomó la cabecita, fíjate nada más. Nada más la pura cabecita. Pues sí, sí, nomás asomó eso porque ya decir que hubiera asomado más cosas serían palabras mayores porque cuando uno se roba, no cien, no doscientos, miles de millones, amigo, pues no quieres enseñar todo, es más, patitas, ¿pa qué las quiero? Y sales corriendo y es precisamente lo que aparentemente estaría sucediendo con Guillermo Rosas en todo este escándalo desde el Falco a los de RBD, amigo, ¿cómo ves? Efectivamente. Y es que, como dijera, cierto pseudo político que andaba por ahí hace tiempo, sí robó, pero poquito. Pero el PRI robó más. Pero muy poquito. Y el PRI robó más. Y bueno, pues esto llama mucho la atención porque ya ve todo el despapalle que se ha hecho de que a los integrantes de RBD no me les han pagado y eso que generaron una fortuna pues muy millonaria. Bueno, no les pagaron específicamente lo de 20 conciertos que se hicieron y fueron casi 73 millones de dólares. Y fuera de esos 20 conciertos sí recibieron el dinero. En teoría sí, pero fíjate que fue de esos conciertos precisamente de donde se dieron cuenta que Guillermo Rosas les estaría robando y habría desviado. ¡Ay, cómo me cae el gordo que digan desviar dinero que es cuando se lo roban! O sea, ¿por qué no dicen robar? Pero bueno, desvió millones de pesos, bueno, de dólares, pero ahorita se los vamos a transferir a pesos, porque llevaba él el manejo de los contratos para las empresas organizadoras de los conciertos, todo lo del merchandising, meet and greet y bla, 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 bla. Y pues bueno, resulta ser que se hablaba de que ellos descubrieron, y se decían 20 millones, se sabía que de dólares, 20 millones de dólares. Pero amigo, la cifra, o sea, cállate los ojos, o sea, subió así, se elevó por los cielos, no te la crees, o sea, no sé, nunca en la vida vamos a poder ver esa cantidad de dinero junta. Y es que fíjense nada más, que desvió ahí, bajita la mano, humildemente, 246 mil millones de pesos. O sea, 246 mil millones de pesos. ¿Cuándo crees? O sea, ¿cuándo lo vas a ver? Imagínate nada más. ¿Y eso? O sea, fue lo mermado, como quien dicen, fue la pérdida, 246 mil millones de pesos. Hermoso, chulos, preciosos, pues, ¿cuánto dinero se metieron? O sea, imagínate. Pues con eso te digo. Yo creo que, aun cuando ya hayan recibido una fuerte cantidad, de todas las maneras, uno hace planes, ¿no? Si uno cuando considera que va a recibir, no sé, 100 pesos más, ya hace planes. No, ya te los gastas, uno ya lo debe. O sea, uno dice, ahí va a llegar la nómina, va a llegar. ¿Por qué andas hablando de mí? Uno ya lo debe, uno ya lo debe. Pues imagínense nada más, y como dicen, ¿no? Entre más ganas, más gastas. Entre más ganas, más problemas. Y los problemas son de ese mismo tamaño de dinero, ¿no? De lo que cae. Grandotes, fuertes, gruesos. Imagínate nada más. Para 246 mil millones de pesos. Pues bueno, resulta ser que ustedes recordarán que aquí les platicamos que la Dulce María había salido a confirmar que efectivamente había pasado todo esto y que estaba muy triste porque le rompió el corazón ver que desde la primera auditoría que se le realizó habían salido muchas irregularidades. Dijo, a mí no me corresponde dar cierta información como quien dice, ahí te va la bolita, Anaí, ¿no? Hermosa, preciosa de Anaí, ahí te va la bolita. Pero sí les digo que salieron muchas irregularidades que nos rompió el corazón a todos desde... Y no nomás el corazón, la cartera me hubiera roto. Imagínate nada más, ay, te robamos ahí 246 mil millones de pesos, te lo robamos. Ahí bajita la mano. Bajita la mano. Y deja tú eso. Ahí también, aparte de eso, híjoles, por mi culpa no te están entregando tus otros 73 millones de dólares. O sea, hiciste un dineral, hiciste lodo para todos los demás. Ahora sí aplicaron la de, uno nunca sabe para quién trabaja. Pues hicieron rico a fulano, a Zutano, y entre ellos al Guillermo Rosas. Pues ya nos había salido Dulce María decir eso. Pues ya salió, ya salió el Guillermo Rosas a decir que, que ososo mentiroso, que me le levantan falsos. Que nada más él tenía a su cargo tan solo el 10% de la entrada de dinero y que el otro 90, pues sabrá Dios quién se lo metió. Él no. O sea, fíjense nada más que aseguran para esto, sacaron un comunicado de que con la empresa, que con Guillermo y todo, que para vernos pipiris nice, en donde vienen diciendo que efectivamente Guillermo Rosas solo habría accedido al 10% de las ganancias del Soy Rebelde Tour. Y que de ese 10% ni un centavito se llevó. Ni uno solo. Saben cómo es honesta y honrada la gente. Claro, claro. Y espérate, porque todavía dijo que de esa primera auditoría que se hizo no había encontrado ninguna irregularidad. No, pues él no, hermoso. No queremos saber si tú la encontraste. Para ti todo va a estar perfecto. O sea, va a decir, para Miguelito 246 mil millones y para los otros ahí te van tres pesos, ¿no? Pero bueno, dice que no, que no hay nada malo en esa auditoría y que por estos sangrones payasos le van a volver a hacer otra auditoría. O sea, pues no, hermoso. Te van a estar haciendo más auditorías, no nomás una o dos. Y además, agárrate. Porque una vez, después de las auditorías, ya vienen las demandas. O sea, no creas que te están haciendo la auditoría para ver qué tan bonito te ves o de qué color traes los calzoncitos. O sea, obviamente es para que esto trascienda a un tema penal. Y lo que me hace falta saber o lo que nos hace falta investigar es qué va a pasar si se llegan a interponer la denuncia. Porque si acaso será que Anaí también vaya a firmar esa denuncia o nomás los otros cuatro. Mira, yo creo que no la va a firmar porque si ya le andaba felicitando el cumpleaños y que muchas gracias, guapo, y que ya no guarda rencores y no vive con odio en su corazón a pesar de que le robaron 246 mil millones de pesos, pues ahorita, obviamente, no va a querer firmar una denuncia. Por una simple y poderosa razón, es socio, Guillermo Morrosas, de su esposo Manuel Velasco. Y si no la firma, se va a dar por entendido que podría haber estado ella involucrada. Claro, que de esos 246 mil millones, Guillermo nunca se los hubiera acabado. Y por eso, mira, ahí se va un poquitito más para los chescos, para que le den para los chescos a la Anaí, para que le den los chescos para el Manuel Velasco. Unos chescos para la campaña, que también andan buscando. Sí, para la campaña. Y sabemos también que esto va a terminar por enterrar seguramente a RBD, porque pues con todo esto yo creo que ya no va a haber gira próximamente. Y si la hay, sería, pues ahora sí que volverse a poner de acuerdo por los derechos, las ganancias. No, amigo, y con la suerte que se cargan, me los vuelven a robar. Entonces vamos a suponer que nada más llegan los otros cuatro, ¿no? Pues ahí entre nosotros hay que presentarnos. Tú mismo has dicho que si se llegan a presentar los otros cuatro, ya no pegaría igual. No, porque también es bien sabido que Anaí es parte fundamental del grupo. O sea, es la que se lleva los coros principales de las canciones, es la que tiene los solistas con otras canciones famosísimas de ellos. O sea, ya, ya preciosos. O sea, lo que cayó, caído. Y ya mejor pongan su bonita cara, hagan lo que la Dulce María está haciendo, ponerse a trabajar en lo individual y peleen por lo que tengan que pelear, porque tampoco está padre que le dejen ahí. Órale, pues ya nos robaste, quédate con los 246 mil millones de pesos. Pues no, que le caiga el peso de la ley y que les regresen el dinero. Así es de que, pues bueno, que luchen por ello, pero ya. O sea, yo como fan de RBD, amigo, que yo decía, qué ganas de volver a ir, porque en esta gira yo fui. O sea, yo contribuí para esos 73 millones de dólares que no les entregaron. Ahí te va, ahí le di palchesco al Guillermo Rosas, porque no salió barato. No, no, no. O sea, no, por eso fueron tantos millones, porque no estaban nada baratos los boletos y uno vendió el riñón para poder irse. Llevó mi riñón el hombre. Entonces, pues este, yo esperaba como fan el siguiente concierto, la siguiente gira, pero pues me quedé vestido y alborotado, amigo. Qué lamentable, por uno, terminan pagando todos. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Que paguen ellos, amigo, los 246 mil millones de pesos. Pues bueno, amigo, llegamos ya al final del video. Por lo pronto ustedes háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de todo este espapalle que se está armando. Y oigan, ¿les está gustando esto de tener chismecito en la mañana? Sí está, sí está sabrosito. Sí se han dado cuenta. Sí se han dado cuenta. Sí nos están viendo en la mañana, amigos, para que desayunen, comen y cenan buenos chismecitos. Y también no se les olvide dejar su manita arriba, compartir y suscribirse a Faranduleando. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. Chismecito.